Una ópera es una combinación de una historia escrita con música y un escenario. El libreto es donde comienza todo, todas las palabras. ¿Pero sabías que no siempre es la misma persona la que escribe el libreto y la que compone la música? Es así. El compositor, la persona que escribe la música, por lo general es que se lleva toda la gloria. Pero no te olvides que no se puede tener una ópera sin una historia. Porque la gente debe intentar contar algo, ¿no? Una historia.